¿Qué onda Rex? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes hijo? Te ves bien deprimido Pobrecito de ti Te tengo amarrado en un lote baldío A sol y agua Sin una casita pa' que te duermas Sin una cobijita pa' que te acuestes Un trapo nomás ahí lleno de pulgas y garrapatas A duras penas si comes Ahí lo que va sobrando de la comida te voy dando Nada más como para que sobrevivas Pobrecito de ti mira Cómo sufre mi perrito pobrecito Veanlo pobrecito Bien deprimido que está bien Bien triste Nunca lo saco a pasear Todo el día está amarrado Con el calorón que hace aquí en Cabo San Lucas No crean que ahorita está en un No crean que ahorita está en la recámara Con el aire a 22 grados No En una cama ortopédica No pobrecito bueno Fuera si con trabajo si come el pobre Mírenlo Miren la carita de tristeza que tiene De seguro es un perro súper desequilibrado Porque ya mordió su cama Ya la rompió y todo ya Todo lo que hay aquí en el cuarto Ya lo hizo pedazos Porque como no sale Tiene tanta energía que pues Tiene que desquitarla con algo Verdad Ay pobrecito de mi perrito Bien abandonado y maltratado que lo tengo Miren nada más En la cara se le refleja esa enorme tristeza que tiene De lo mal que vive el pobre Deprimente su caso No cabe duda que es muy deprimente Saludos a los haters ¡Gracias! 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 ¡Gracias!